Distintas modalidades de transporte de droga detectó carabineros en tres operativos en los que se detuvo a tres traficantes y se incautaron 112 kilos de droga. Además se encontró dinero en efectivo, dólares y otras especies menores. Hay un procedimiento que se realizó en la línea de frontera, otro en carretera y otro en el radio urbano. Y también como dato importante son tres modalidades, es decir, aquí tenemos tráfico al interior de un camión en el cual se alteró la estructura del camión para traficar. Tenemos al interior de buses de recorrido interurbano y también uno de ellos impregnando en telas la droga. En el control de colchanes se incautó droga que estaba impregnada en tela. En Guara, marihuana prensada escondida en el doble techo de un camión tres cuartos. Y en la casa del traficante, más de tres millones de pesos en efectivo. Además de un arma de foqueo, fuegos artificiales, entre otras especies. Por último, en Bajo Muelle, se incautó cocaína base. Y si analizamos el total general que ha incautado Carabinero a la fecha, que equivale aproximadamente a 7.800 kilos de droga, es superior en al menos 3.500 kilos en relación a igual fecha del periodo anterior. Por lo tanto, eso demuestra este trabajo que se está desarrollando, esta interacción, este análisis de inteligencia, para poder precisamente atacar este flagelo. Carabinero descartó por ahora que a nivel de tráfico fronterizo se esté ocupando menores. Temas que es de constante revisión y que se ha detectado en otras zonas. En tráfico, en nuestro antecedente, no dan cuenta tanto de esa variable. Sí, en otras figuras de micro o de consumo incluso. Pero son temas que obviamente están sujetos a evaluación permanentemente. En términos comparativos, Carabinero, en lo que va corrido del año, ha incautado 7.791 kilos de droga a nivel nacional, 3.361 kilos más que a la misma fecha del 2012, y el 80% de esa droga corresponde a la zona norte. Ok.